Hay una realidad dura en la iglesia, lo reconocemos, no lo negamos, lo reconocemos, no lo negamos. En Ecuador esta problemática no es distinta a otros países. En 2018 el sacerdote cuencano César Cordero fue acusado de abuso sexual a niños. Me comenzó a besar, a manosear y a desnudarme. Hechos que acabaron con la ilusión de quienes soñaron ser por siempre servidoras de Cristo. Me pega la abrazada y ahí sí me aprieta y me lame la cara así. Yo me quedé en shock. Este hecho que le produjo asco y decepción le llevaron a iniciar un conflicto con Dios. Yo le reté a Dios y dije, ¿sabes qué? Eres un Dios cruel. Para ti fue un alto repulsivo hasta luego. Este es el testimonio de Patricia Barba, quien dice haber sido conquistada por la religión católica desde que era muy niña. Sin embargo sus padres la impulsaron por una actividad totalmente distinta, el modelaje y el periodismo. A inicios de los 90 alcanzó la fama, pero su vocación le hizo renunciar a todo lo que había logrado hasta ese entonces, para refugiarse tras un hábito y consagrarse como esposa de Cristo. Me puse el vestido de novia famosa en Ibar y ahí sí, monseñor, me dice bienvenida, esposa de Cristo, vente con sal. Todo lo hizo en secreto, a escondidas de sus padres, porque su convicción era tan grande que no quería que nada la detenga. Fue superior a la Fraternidad Madre de la Unidad y poco tiempo después comenzó a ser víctima de envidias y calumnias. Llegaron a decir que yo les estoy dando algo de beber de brujería porque las vocaciones comenzaron a florecer así. Y también comenzó a ver como sacerdotes se enamoraban de sus feligreses o como religiosas se involucraban sentimentalmente con los sacerdotes. Entonces tú comienzas ya a este momento a entender que la atracción sexual está en todo lado. Hasta que un día definitivamente esa ilusión se destruyó por el abuso de otro sacerdote que fue su profesor. Me pasa la mano así en la espalda y me bajo todo así, sentí el pompito, el mal me acarició todo para sentir mi figura así. Entonces yo me quedé así. Es una cosa horrible. Conozcan una segunda entrega más detalles de los pecados de la iglesia.